Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Deportes Sin Límites, una nueva versión en la noche de hoy. No tenemos divisiones menores debido a las inclemencias del tiempo, fue suspendida la jornada en esta semana. Pero sí lo que pasaba en primera división, porque el torneo de la Liga Deportiva de General Arenales se empezó a jugar el día viernes. Nosotros estuvimos en cancha de 12 de octubre para mostrarte lo más importante. Jugó al puntero del campeonato, el equipo del doctor Hugo Albertengo, 12 de octubre, recibía a Belgrano. Partido interesantísimo, muy parejo, con muchas situaciones, y en la parte final, el arquero del club 12 de octubre, Echemendi, que salva a 12 de perder el partido. ¿Por qué? Porque ataja un penal a Jonathan García, fue una de las figuras excluyentes del partido, y el partido terminó 0 a 0. Te mostramos lo más importante y las notas después del partido, Belgrano, 12 de octubre, 12 de octubre, Belgrano, 0 a 0. Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo, cuando no estás, me equivoco cada medio segundo, cuando no estás, la soledad me aconseja mal, cuando no estás. No se abre el paracaídas y salto igual, y me pierdo en habitaciones vacías, cuando no estás, cuando no estás, conmigo, cuando no estás. La casa vacía pregunta, ¿cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo, cuando no estás. La orden de Daniel Oronel movía 12 de octubre en la cancha de Laurinegro, viernes por la noche, empezaba a jugarse la quinta fecha. Primera situación, un córner para el conjunto dueño de casa, el centro sobre el área, la cabeza de Bourg y la pelota afuera. Otro intento, Jordano con la pelota, el marcador central, intenta ir por sector izquierdo, lo marcaba Pereira, va Jordano, centro de Jordano, el rebote y la pelota que se iba afuera. Ahora Belgrano, Maxi Ramiro, juega con Jonathan García, otra vez con Ramiro, la tiene Belgrano por sector derecho, va al número 8, centro de Ramiro, el rebote en el defensor, intenta bien, Benzi centro atrás, el remate mordido de David García, se salvaba 12 de octubre, interesante partido. Jonathan García en el sector medio, la pelota la tiene ahí David García, combinando con el número 11, Pereira, toque corto de Belgrano, parecorta y en esta la pelota a las manos del golero Echemendi. Ya tocó Diego Ramos, para Contigiani, la tiene el 5, alarga para el sector derecho, quiere progresar 12 de octubre en el campo de juego, la pelota en poder de Jesús Díaz, otra vez la parecorta, intenta 12 de octubre, el centro al ras del piso y la seguridad de Alexander Ponce. Nuevamente 12 de octubre con el balón, otra vez Diego Ramos saliendo desde el fondo para el conjunto de 12 de octubre, cambia para Giordano, este alarga para el sector derecho, para que progreses a Lucas en el campo. La pelota para Contigiani, el 5 que pone un pelotazo buscándola Ocanto, Marcelo Ocanto, el remate y se va cerquita de Ponce, avisaba 12 de octubre con su goleador, con Marcelo Ocanto. Ahora era Belgrano, el conjunto visitante, la pelota por sector izquierdo, para quien, para el número 9, López, va López, el centro atrás y el remate que se va sobre el travesaño. Ahora otro tiro libre, David García, el remate cerca del arco de Echemendi. Jonathan García, el tiro libre, la pelota viene cruzada, el cabezazo y se va afuera sin pena ni gloria. Ahora tiro libre para el 12, pelota corta, va a venir el centro, viene el centro de Sauduca y se va sobre el travesaño. Ida y vuelta, uno y otro, los dos con posibilidades. Ahora el que va es Belgrano, por andar a nivel izquierdo, el que tiene la pelota, David García. Juega con su hermano Jonathan García en el sector medio, levanta la cabeza, otra vez la habilitación para David. El cabezazo, buscándolo, la llegada del delantero que no podía. Y ahora iba 12 de octubre y cruzaba el sector medio. Todo en el primer tiempo, con Tijiani, Sauducas. Ahí está, la pared corta entre los dos jugadores de 12 de octubre. Sigue la habilitación para el sector derecho. La pelota que viene hacia el área, para Ocanto, como puede Baur. El remate y no había peligro en esa. Intentaba nuevamente 12 de octubre, cortaba el sector medio de Belgrano. Parejo, entretenido, en cancha de 12 de octubre del partido. Otro pelotazo, hacia el área, buscándolo, Ocanto. Sale Ponce con tranquilidad cuando quedaba en el piso el defensor de Belgrano. La pelota para el sector medio, López, el linqueño, juega hacia atrás. La pelota para García, el pelotazo para Pereira. Por sector izquierdo, Pereira, se amaga. Que sí, que no, que toca hacia atrás. El remate de García y la pelota se va afuera, desviada. El lateral para 12 de octubre, Díaz. La precorta vuelve hacia Díaz. La robaba el defensor de Belgrano e intentaba buscar un contragolpe. Pero la corta Diego Ramos y se apoya en con Tijiani. Y otro pelotazo para Marcelo Ocanto por sector derecho. Marcado por Lacoste, sigue Marcelo Ocanto. Muy peligroso el número 9. Se apoya en su compañero Saúl Luka. Levanta la cabeza. Otra vez por sector derecho. Intenta el conjunto local, el centro. Y la seguridad de Ponce a la defensa de Belgrano. Brandone sale jugando con Jordano. El 6. Pelotazo buscando que llegue a los pies de un compañero. Ahí va, por andar y del derecho. Jeremías Preano, el centro hacia atrás. Y el defensor de Belgrano que llegaba primero. Y la réplica por Joan Atán García. Y la pared corta. Y Saúl Luka que cortaba. Y otra vez la pelota de 12 de octubre en el sector medio. ¿Por quién? Por Diego Ramos, el de Pergamino. Pon el freno, levanta la cabeza. Otra vez combinando con un compañero. Era con el marcador central que la perdía. Y se venía la réplica para Belgrano. Cerraba Jordano hacia atrás con Echemendi. Estamos en la parte final del primer tiempo. El marcador en blanco en Ferré. David García quiere sortear la marca. No puede. Y buscaba ahora la réplica 12 de octubre. Pero llegaba primero el defensor Parodi. Y la pared corta con el número 8 Ramiro. Y va Maxi Ramiro progresando. Pared corta de Ramiro. La pelota le queda para el once Pereira. El centro pasado de Pereira. Lo busca a López. A Federico López. Levanta la cabeza López. Está muy marcado. Intenta sortear la marca por sector izquierdo López. Sigue apareado López. Gana la posición por su andar nivel. Centro pasado de López. El cabezazo de García. Y se salvaba 12 de octubre. Un córner en la parte final. Marcando Daniel Oronel. Jonathan García que lo hace. En el sector izquierdo viene el córner. El despeje. Y esta se va afuera. Así terminada el primer tiempo. 0 a 0 en Perré. Estoy esperando que vuelvas. Cuando no. Estamos en el segundo tiempo. Diego Ramos. El tiro libre para el 12 de octubre. Rebota en la barrera. En García más precisamente. Otra vez Ramos que le pega para arriba. Buscando habilitar a Ocanto. Y la pelota que se va afuera. Ahora Mauro Baur. Desde el fondo. Saliendo para Belgrano. Buscándolo a Ramiro. Maxi Ramiro que se apoya en David García. Este hacia atrás con barrera. José que elude a un hombre. Toca otra vez con Ramiro. La pelota la roba 12 de octubre. E intentaba la réplica. Sale Mauro Baur con seguridad. Y el pelotazo para Pereira. El centro de Pereira. Y la pelota a las manos de Echemendi. Otra vez Belgrano. En esta pelotazo largo para Barrera. Que no llegaba. El que si salía desde atrás. Era Saurucas. El número 4. Intentando por sector derecho. Busca el pelotazo. Sin pena ni gloria. Se va afuera. Ahora. Un córner para Belgrano. Viene pasadito. Pasadito. Y se fue afuera. Parejo el partido. En cancha de 12 de octubre. No se sacaban ventaja. Ni el aurinegro. Ni el auriazul. Ahí está. La pelota otra vez. La tiene Díaz. Díaz que está marcado por Pereira. Lichucha Jesús Díaz. Habilita al número 8 de 12 de octubre. Roselo. Por sector derecho. Roselo. El centro sobre el área. Y cerrando desde el fondo. El marcador central de Belgrano. La coste. La pared corta. Sale jugando Belgrano por García. Prolijo el conjunto visitante. El pelotazo de García para López. Buena de López. Busca hacia el medio. Enganchó López. Le va a pegar. Le pega López. Desviado al cartel de publicidad casi. Otra vez. Nuevamente Federico López. La marca de Saúl Lucas. López. El centro pasado. La pelota cae por sector derecho para Parodi. Que pasaba el ataque. Se apoya en Ramiro. Este alarga el sector izquierdo. La tiene Jonathan García. Le va a pegar. Le pegó. El arquero se esforzó. Echemendi para mandarla afuera. Llegaba Belgrano. La posibilidad para el equipo de 12. Jordano. El tiro libre. Jordano. Cabezazo. El palo que le dice no. Se salvaba Belgrano. Situación clara para 12 de octubre. De Ferré. La más clara del partido. Se apoyó Pereira. Buscaba la réplica. El equipo de Ramiro. Por sector derecho. José Barrera. Que la toca hacia atrás. El pelotazo buscando la López. La baja Pereira. En este caso. La gana Maxi Ramiro. Va para el sector izquierdo. Para la proyección de José Barrera. Por su andar nivel. José que se apoya en García. Gana la posición Ramiro. Buena pared de Ramiro. El taco. La pared. Le queda para Barrera. Remate. Se salvaba 12 de octubre. Buena jugada de Belgrano. En ataque. El tiro del conjunto. Valviazul. Brandone desde el fondo. Que despeja. La pelota le queda otra vez al conjunto de Belgrano. El que la tiene. Jonathan García. El conductor. Con David García. El centro del número 10. Sobre el área. El arquero. Y la pelota que se va al córner. Se salvaba el 12. El lateral. Que hace Ramiro. La pelota para Benzi. Cambia para el otro sector. Le queda para David García. Remata. Y va cerquita del arco de Chemendi. Clarita situación de Belgrano. Que estaba cerca del arco de Chemendi. Empate en el partido. 0 a 0. En la noche del viernes. En cancha 12 de octubre. Brandone no puede. Queda atrás. El árbitro que lo está viendo. Y le está cobrando falta. El defensor del 12 de octubre. Penal para Belgrano. Penal para Belgrano. El defensor le dice. Yo no. Sí señor. Le está diciendo. Que lo tocó. El árbitro. Oro en él. Hay penal para el conjunto. Visitante. Situación. De sumo riesgo. Saul Lucas. Era el jugador. Frente a la pelota. Jonathan García. Frente a Chemendi. Va García. Remata. Chemendi. El rebote. Le queda otra vez. Chemendi. Se salvaba 12 de octubre. En 33 del segundo tiempo. Chemendi. Salvaba a 12. Jonathan García. Chemendi. La pelota que le queda otra vez. Vuelven a lucharla. Y vuelve a salvar al conjunto local. El arquero. Echemendi. Para dejar el arco en blanco. 0 a 0. Araba Jordano. Con el tiro libre. El centro sobre el área. El remate de Sauduca. Se va cerca. Y el partido. 0 a 0. Otra vez Jordano. Del sector medio. Le pega el pelotazo. Despeja Benzi. La pelota que le queda. Para Sauduca. El número 4. Quiere pasar. Gana la posición. Centro. Hacia el área. Buscándolo. Al número 9. A Ocanto. Y la pelota afuera. Otro tiro libre. Brandone desde el fondo. Se venía el final. El partido estaba 0 a 0. No podían quebrarse. Y en esta la segura de Ponce. Bourke le pega en este tiro libre. La pelota va pasada. Cabezazo. A las manos de Chemendi. Estamos muy cerquita del final. Fue empate en Ferré. 0 a 0. Belgrano. No se ocurre. Lo que ocurre cuando vuelves. Que te quiero más. Estoy esperando. Bueno, Jonathan. Realmente un partido. Donde tuvieron muchas chances. Escapó lo del penal. Pero bueno. Creo que Belgrano mereció un poquito de mano. Sí. Como hablábamos recién. En la entrada de cámara. Creo que hicimos un buen partido. Sabíamos que era un rival difícil. Una cancha difícil. Con rivales de mucha jerarquía. De mucha experiencia. Y bueno. Nosotros con nuestras armas. Trabajamos en la semana. Para tratar de complicarlo. Y bueno. Intentamos hacerlo mejor. Creo que tuvimos las posibilidades más claras nosotros. Me tocó por esa desgracia el penal. Pero bueno. Son cosas de fútbol. Y bueno. Hay que seguir trabajando. Bueno. Realmente vimos un equipo. Que vino a jugar de igual a igual. Que se le plantó. Ante el puntero del campeonato. En condición de visitante. De igual a igual. Como decíamos. No lo respetaron para nada. Sí. Como decís vos. Sabíamos que si nos metíamos atrás. Ibamos a cometer un pecado. Porque al tener ellos jugadores de buen pie. Si los dejábamos venir. Por ahí iba a ser un arma mortal. Pero bueno. Intentamos apretarlo arriba. Tratar de que no juegue el 5. O el 10. Y bueno. Que no le llegue la pelota al 9. Que es el goleador de ellos. Y bueno. Creo que de momento lo hicimos. En el primer tiempo por ahí carecimos. De no apretar muy arriba. Y dejamos que ellos tiren mucho pelotazo. Y que eso nos complicó. Y bueno. En el segundo tiempo ajustamos un poco. Sabíamos que no podíamos bajar la intensidad. ¿Se llevan poco de esta cancha? Yo en lo personal sí. Porque soy muy orgulloso. Muy autocrítico. Y bueno. Sé que los penales se pueden errar. Lamentablemente. Lo vivo mucho. Soy muy fanático de este club. Me va a costar mucho esta noche dormir. Pero bueno. Nada. Vinimos a hacer un partido de igual a igual. Si antes de jugar firmábamos el empate. Lo firmábamos. Pero creo que como se dio el partido. Creo que merecíamos un poco más. ¿Pero lo físico? ¿Te estás recuperando bien? ¿Ya estás a pleno? Sí. Bueno. Como ya hablaba recién con Hugo. Que era el detalle. Yo lo tengo. Le decía. Viste. Que entrenar no es lo mismo que jugar. Así que bueno. Falta un poco agarrar el ritmo de ese partido. Pero de a poco lo vamos a ir agarrando. ¿Para qué está peleando de ahora en más? No. Para pelearla. Creo que recién arranca. Creo que nos estamos acomodando. Recién es la primera vez que podemos jugar todos juntos. Y bueno. Se dio que por suerte hicimos un buen partido. Pero no. Hay que ir de menor a mayor. Vos lo sabés bien. Que esta liga se armó bien. Es una liga muy competitiva. Pero bueno. Recién empieza. Con humildad y trabajo vamos a salir adelante. No. No. Por favor. Gracias a usted. Jordán. Fundamental ¿no? Para mantener el arco en cero. Con el penal de García. Y bueno. Un rival exigente. Este Belgrano ¿no? Sí. Sí. La verdad que como decís vos. Un rival exigente. Que no sabía jugar igual. Que no hizo un partido duro. Disputado a la mitad de la cancha. Y bueno. Y un penal que sirvió para un partido en el que no pudimos jugar bien. Lo importante fue que no se perdió. Y que se sumó. Bueno. Por ahí no aparecieron los que más saben. En 12 de octubre ¿no? Hoy nos costó todo. Por ahí viste. Hay tarde. Hay tarde noche. No te sale nada bien. Bueno. Fue uno de esos partidos. Y yo creo que lo importante. Fue que no se perdió. Dentro de todo se sumó para seguir ahí. Arriba. Un partido que más allá de que la punta no corría riesgo. Por la diferencia que viene trayendo 12 de octubre. Como bien lo nombrás. ¿Qué sirve para sumar? Sí. Yo soy la persona que considero que cuando no se juega bien, cuando las cosas no salen, lo importante no es perder. Siempre sumar a lo largo del campeonato te va a servir. Y bueno. Yo creo que este punto por ahí hoy no le damos valor. Pero al final del campeonato nos va a venir muy bien. Y se encontraron con un Belgrano que en ningún momento, lo hablábamos con Rubén ahí en la transmisión, Belgrano que en ningún momento se vino a cubrir atrás, vino a especular con el resultado. Sí, yo la verdad que lo había conocido a este equipo como un jugador muy amistoso. Y la verdad que me pareció un equipo interesante. Tiene jugadores de buen pie que intentan jugar. Y la verdad que salieron a hacer lo que saben porque juegan bien. Es un equipo que juega muy bien. Y que como nos complica a nosotros, le puede complicar a cualquiera porque tiene un muy buen equipo. ¿Tiene que corregir de ahora en más, Jordan? Yo creo que ahora vamos a tener que corregir el tema de tratar de jugar más. Hoy se tiró mucho pelotazo, se buscó mucho pelotazo frontal. Con eso lo matamos a Marcelo y le facilitamos la tarea a los centrales de ellos. Así que vamos a tener que trabajar el tema de la coordinación del movimiento a la espalda de los volantes de ellos para recibir más la pelota. Y así buscarlo a Marcelo, pero de otra manera que pueda convertir. ¿Va a costar reemplazar a un jugador como el mini seguramente? Sí, Facu para nosotros era un jugador importante tanto dentro como fuera de la cancha. Era un chico que sumaba mucho para nosotros, así que va a costar contra un reemplazo, pero yo creo que tenemos solución acá. Bueno, también el ánimo y el espíritu del equipo está intacto y van a seguir defendiendo la punta. Sí, sí, vamos a seguir igual, con el mismo ánimo, con la misma gana y cualquiera de los que están está para sumar, así que vamos a sacar adelante. El apoyo de la gente también es otro factor fundamental que hoy tienen a favor. Sí, sí, la verdad que la gente hay que hacerle un monumento porque siempre están apoyando. Como el otro día fue más inglés, frío y siempre está, siempre apoyan, así que la verdad que un agradecimiento para todo. Sí, más allá de todo, un día semanal no era la mejor manera para jugar el partido, pero así todo acompañó a la gente de todos. Sí, sí, la verdad que el día se hace difícil, hace frío y también, como decís vos, semanal, mañana mucha gente trabaja, pero la gente siempre está apoyando y la verdad que le agradecemos mucho ese gesto. Bueno, muchas gracias y lo mejor para lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y saludos para todos. Gracias.